El sector de las Camilas se presenta un hecho donde un sujeto llega a un hogar de paso de menores de edad a hacer una presentación en el marco de un proceso judicial que se le lleva. Allí de manera arbitraria y agresiva la emprende contra estas personas. La patrulla del cuadrante llega al lugar de los hechos, agrede a una mujer uniformada, emprende la huida y es así como cuadra más adelante es capturado y dejado de disposición por violencia contra servidor público y daño en bien ajeno ya que dañó varios elementos de este hogar de paso del bienestar familiar.